Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán Sebastian Vettel. Bueno, como sabemos Vettel va a homenajear a su compatriota y gran amigo Michael Schumacher en China porque lo hará en su casco con un dibujo del alemán 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 celebrando su última victoria que fue precisamente en el año 2006 con Ferrari en el mismo también Gran Premio China y bueno, como sabemos, así va a ser, bueno ahí podemos ver en la imagen de acá de la izquierda un diseñador dibujando a Fettel, o sea, quiero decir un diseñador dibujando en el casco de Fettel a Schumacher cuando ganó en China y ahí podemos ver una imagen acá a la derecha de Schumacher celebrando su última victoria, su victoria número 91 en el Gran Premio de China del año 2006 y bueno, eso es lo que así va a ser el homenaje de Fettel a Schumacher y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós, que me fuera, chao